Balancam, segundo informe de gobierno. Nueve mil doscientos ochenta y cuatro metros lineales en rehabilitación y construcción de drenaje sanitario en las colonias Nuevo México y Nuevo Milenio de la Cabecera Municipal y otras comunidades, es una de las principales obras de beneficio social en Balancam, con una inversión superior a los trece millones de pesos. Doy gracias al presidente municipal que nos ha dado una obra de gran trascendencia en esta colonia que es Nuevo México. Era una obra que necesitábamos ya hacía bastante tiempo y ahora la tenemos gracias al presidente municipal. Ayuntamiento de Balancam, dos mil trece, dos mil quince, acciones que dejan huella. Balancam nos une.